Tener los superpoderes de Thor o la inteligencia de Iron Man. Iron Man. Yo la inteligencia. Daniela también dice. Dice, ser valiente como Mérida o lista como Bella. Ser como valiente, como herida, que diga Mérida o lista como Bella. Ya, vivir en el país de nunca jamás o en radiador espino. Mérida, tú elegés esta. Ser un pitufo o pitufa. Ser una sirena o tritón. Correr a 100 kilómetros por hora o volar 5 kilómetros por hora. ¿Hablar y confundir cualquier idioma o ser capaz de hablar como animales? ¿Vivir 10 vidas de 100 años o vivir una vida de mil años? Voy a ir a los mismos. A ver, repítanme. Yo. Vivir 10 vidas de 100 años. Espérate, vení. 10 vidas de 100 años. Vivir 10 vidas de 100 años. 10 por 100 mil. O vivir 10 vidas de 100 años. Vivir 10 vidas de 100 años. Qué bonita chica. Hermoso, precioso En vez de tener un novio vampiro, tener un novio hombre lodo Tener que reírte en el alto cuando escribes jaja en el chat O tener que ir Tener que reírte en alto cuando escribes jaja en el chat O tener que imitar con la cara los emoticonos que envían Yo reírte jaja Jaja, a mí me refiero Jaja, a mí Jaja A mí me refiero Dime lo que es Ser un vago Vale, cállate Jaja Si No manches Yo no he hecho eso que tenía que decir Ser un vago toda su vida o estar en la cárcel toda su vida Ser un vago Puede estar En la cárcel toda su vida No Me lo ayudo para mí Escribe a mi mami Bueno, chao chicos Me vamos a despedir porque también tiene que ser de bebé Y no ha hecho nada Ni en nada No, no ha hecho nada Bueno, pero no ha hecho nada No ha hecho nada Bueno, chao ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao!